Hombre, me falta un putazo. Antes de que llegue alguien. Yo sé que es bien rápido lo que estoy haciendo. Pero entiéndame, ando solo. Alguien se cagó en el micrófono. Hombre, no me digas eso ahorita. Ay, güey, se siente bien. No, 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 no. No, 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 no. Traigo un atuendo más elegante. Porque si me sacan, de repente quiero estar bien esta noche. Me quiero sentir bien esta noche. ¿Qué puede pasar? Pues que nos caiga la policía. Entonces para no verme tan, ¿cómo se diría? Tan bandillero, tan delincuente, tan rascuachillo. Pues dije yo, chingue su madre. Me voy a tener que ir un poco más vestido. Para que no lleguen a pensar que ando haciendo un tipo de vandalismo o algo. Para que vean que es algo como más profesional. Entonces es por ello que yo dije, ¿qué dicen? ¿Dónde está lo profesional? Y lo pinche profesional, ¿dónde lo dejaste? Bueno, ni tú te la crees. No, pero la verdad, este... Dije yo, es muy posible que nos va a caer el señor Justicia. Y si el señor Justicia te entera que... Que vaya, no es lo mismo. Yo creo que tiene mucho que ver eso. No sé, el aspecto que a veces das y todo ese pedo. Entonces, dije yo, pues necesito irme un poquito más... Más cambiada. He perdido una camisa, no sé, algo así. Porque, ¿qué tal si nos cae? ¿Qué tal si nos cae la justicia ahí? Va a valer chorique eso. Y no es que no lo quieran dejar, sino que se les olvida. Y, pues, es mi responsabilidad arrastrárselos recordando, ¿verdad? Que dejen su like. Es tan fácil nada más salirse así tantito y ¡pum! Dejar un like. Nada más para allá. Oye, yo creo que ya me paseo, aunque... O está muy al sur esto, aunque... Allá llegamos. Miren, ya llegamos, ya llegamos. Déjenme apagó la lámpara esta. Para no hacer mucho pedo. Ya de cuántos lugares históricos y abandonados existen en esta zona. No tienen ni la menor idea. Y uno, como explorador, que sale a buscar locaciones, que sale a buscar estos lugares, se quedan sorprendidos muchas veces y dicen, oye, no manches, ni se... A su madre, güey, dio un fuego a su río. Ni siquiera tenía idea de que allí estaba abandonado. Este lugar, señores, para los que no han visto el lugar, es este. Ahorita voy a intentar introducirme en este lugar por una de las ventanas que encontramos la semana pasada. Déjenme limpiar un poquito porque se... Vamos a entrar a este lugar, señores. Pido permiso para entrar. No vengo a hacer ningún daño. Simplemente vengo a hacer una exploración urbex. Como tal. Pues bien, señores, los vecinos de aquí, esta es la continuación, segunda parte. Recuerden que vinimos el fin de semana. No nos alcanzó el tiempo para meternos a hacer una exploración. Pero los vecinos de esta zona, ellos, ellos, a mí no me echan la culpa, ellos. No se pondrá la protección. No tengo protección incondicional. No tengo protecciones. Gracias, Flor. Tabárez, muchas gracias. Vas a ver, Chévanesa, dice Sandy. ¿Sabes qué, Sandy? ¿Sabes qué? Si te siguen molestando, Sandy, si te siguen molestando, mira, te voy a dar el poder por 20 minutos. Yo sé que tú me la diste y todo, pero ahí tienes el poder por 20 minutos. ¡Bárale! ¡Desquítate! Este, entonces dicen los vecinos que atrás de esta zona, atrás de esta zona, se escuchan como manifestaciones, como una mujer llorando, una mujer, este, murmurando, murmullando, ¿cómo dijeron hace rato? No te protecciona el Don Condón. No, hombre, ya, eh, ya, señores, vamos a... Chigoronas se van a cabronar, dejen de hacer esto bien. Cuánto agarra. Cuando agarra sus lámparas, también tiene que tomar las protecciones. cuando agarra sus lámparas, también tiene que tomar las protecciones. El incondicional. Lo que pasa es que no estoy diciendo que se me olvidó, estoy diciendo que no tengo. miren, ¿cómo les explico? Para este tipo de exploraciones, señores, no me puedo poner cualquier protección. Es una protección especial que me tengo que poner para este tipo de locaciones, porque hay entidades fuertes, en muchos lugares, no quiero decir que aquí. Entonces, yo estoy armando una protección, que es la que voy a llevar, una vez que la tenga, me voy a explorar a la Casa de la Santísima Muerte, para estar más protegido. Bueno, vamos a entrar. Ya, fue por dos minutos nomás. Dice mi comentario fue una de las pastillas para tu nene que se la recetaron a una amiga con lo mismo diagnóstico que tu nene. Ok, ok, ok. Marlene, muchas gracias. Gracias. Cuando él estuvo yendo con el dermatólogo, le recetó un jarabe, una botellota de jarabe. Me la llevé a casa a hacer el jarabe. Después vi los efectos secundarios y decía que entre esos efectos secundarios había una posibilidad de que podría causar cáncer. Entonces, me dio miedo y decidí no dársela. Por eso, o que iba a quedar con dolores en las piernas, en las rodillas. De hecho, es el mismo medicina que toman las personas que no pueden caminar. Entonces, dije, no, es mucho. Dije, no, 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 no. Mi madre, me dio miedo, la verdad. Pues bien, entonces dicen que atrás de este lugar, señores. Gracias, Marlene, muchas gracias. Después me comentas, si estás en el grupo, me comentas por privado cuáles son para checarlas. Afortunadamente, ya le salieron sus pestañas, le salieron sus cejas, sus pestañas y les voy a compartir una fotografía donde le están ya saliendo los pelitos en la cabeza. En el cuerpo, en lo corporal, ya tiene, ya tiene, gracias a Dios. solo, sin medicina, sin nada, le salió. Entonces, atrás, hay una laguna donde la han escuchado. Entonces, vamos a entrar o tratar de entrar aquí a ver si podemos. No sé si le puse seguro la troca, pero la voy a poner. esperemos que no llegue nadie aquí. Está bien grande, súper grande. Imagínense que ustedes andan solos aquí y de repente ven algo allá que se pasa para allá. ¿Avanzarían? Continuarán avanzando. Están ahora los dos sin llave la neta. lo que sí me consterra un poco son los letreros que tienen cada puerta, de private property, de propiedad privada. eso sí me me consterra un poquito porque no se puede. A la madre, siento el banco ahí. ¡Oh! Es que como que me caminaba algo. No puede ser como un pinche animal. se ve bien tétrico. Sí está tétrico. Súper tétrico. Y aunque no crean sí me da un poquito de miedo porque una vez entrando ahí no hay otra salida más que la misma. El tejado sí se ve un poquito destruido. Miren, como allá y como aquí. Eso ahí. Eso ahí. Eso ahí. Eso ahí. No mames. Huele como a flor de muerto, como a zempasúchil, creo que se llama. Huele bastante a flor de muerto aquí. Bueno, así les llaman allá en mi tierra. flor de zempasúchil de muerto. Como los girasoles esos. ¿Qué lugar es ese? Bueno, la realidad no tengo idea, hermano. Yo le llamo el pentágono de misión. Pues esto se encuentra aquí en la ciudad de misión muy pegado a la frontera con México. Está muy al sur. Entonces, todo esto, la verdad, sí está muy muy tétrico. todo esto. Ahí está una cámara de seguridad, pero ya está. Pero pues obviamente ya está desactivada. está grande. Si ustedes ven la fotografía de entrada, la plantilla, ustedes ven una imagen así como un hexágono o un octágono. Creo que es un octágono. Ustedes pueden ver ahí. Eso es una fotografía desde el satélite que es este lugar. miren, aquí está la laguna en la parte de atrás. Este sería como el lago o laguna que hay aquí atrás. Escuchan. que hay aquí. No, 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 no. No, Hexágono Gracias por la corrección Es que dije octágono Ya mejor hubiera dicho octagón, ¿verdad? El pinche luchador Ayúdenme a compartir, señores, porfa Tienen mi esquina con la compartida De incondicionar cuántos likes se pueden dar Likes, nada más uno Comentarios, pueden dejarlos No se me encuentro el santo aquí Fíjense que me da más miedo Cuando se escucha puro silencio Un poquito más de temor Miren, esta puerta la intentaron abrir Está como forzada Fui, 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 fui Escucho algo Entonces todo ¿Estás fumando? No, es este El vape Bueno, sí, es vape Bueno, no, es este De repente se escuchó algo Yo creo que por aquí había visto Una entrada la vez pasada Yo creo que era ahí la entrada Pero vinieron a sellar No mames Vinieron a sellarla, miren ¿Habrán visto bien vivo del sábado o qué? Vinieron a poner esto Ahí están unos vidrios Por un lado Hay más vidrios Miren Pusieron los vidrios ahí Yo creo que sellaron Estaba abierto Vamos a ver nada Hay como un mural acá No mames Se mira bien T3 por dentro No mames Hola, bueno, buenas noches, saludos de Las Vegas, Nevada, soy nuevo en este medio de canal, bendiciones para los exploradores, bienvenido, Dionisio, creo que ya te había visto aquí, Dionisio. Oh, oh, terminé rato sin cerrar las relaciones, amen, saludos, saluditos, está un silencio bien profundo. Uy, ¿hoyeron? ¿Qué creen, señores? ¿Qué creen? Miren lo que me encontré. Esa es aquí, ¿no? Da miedo. Hola. Oigo, pincho madre. La taraña. Esa puerta está abierta, miren. Está abierto ahí. Hola. Escucho algo. Acá son 4.30. Me voy a meter rápido, ¿ok? Échenme, échenme ánimos. Déjenme un like, porfa. ¿Hola? Esto es como una barra. Esperemos que no venga nadie. Ya, vale, madre, ya se cayó esto. Oigo. Vamos a fácil aplicar. Oigo. 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 Vamos a meternos rápido Déjenme checar nada más si no hay nadie Tírenme esquina ustedes a ver si no ven algo por favor Ya estamos dentro, ya estamos dentro Hola Hola Es como una cocina Se siente pesado el ambiente Se siente súper pesado No sé qué es aquí Es como un escenario aquí Voy a explorar rápido los lugares señores Porque alguien puede ver Me pueden poner dedo Me llama mucho la atención lo que está de aquel lado Rápido Ahí está una silla Miren aquí hay otra ventana Esa es la parte del centro Ese es el pentágono o el sexágono Déjenme checar Ay, no, su puta madre Oh, su pinche madre Ay, uy, 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 uy Ay, uy, 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 uy No mames, está un culero aquí, un super culero. Ay, güey. ¡Ah, su puta madre! ¡Ah, miren cómo entró! ¡Ah, está bien culero! ¡No mames, es esa! ¡Ah, su pinche madre! Oye, carajo, fíjate, si está César aquí conectado, por favor. Señores, está culero aquí. La parte de adentro es el centro de este lugar, es el centro. Es una alberca. Se siente bien pesado. Horrible, horrible, horrible. Necesita agarrar el aire. ¿Escucharon? De nuevo. No, yo le pude haber dicho a Mike que viniera conmigo, Vanny, pero... Aquí está una zona peligrosa para Mike, la verdad. Sandy, solamente él sabe, platica con él, platica con él. Yo no quiero... No quiero arriesgarlo. De verdad. Oye, 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 oye. Escuchen. Escuchen. Hay algo ahí. Oigan. Se está escuchando ahí. Espérense, espérense, espérense. Oh. Miren cómo traigo la piel, se los juro, miren. Miren, no los estoy mintiendo. Ando bien culiado. Aquí se escucha algo. Se está moviendo algo entre los matorrales. Ahorita voy a intentar meterme otra vez. No, déjame checar que hay aquí. Hola. Está súper grande aquí. Súper, 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 súper grande. Oh. Voy a intentar entrar de nuevo. Brenda. El miedo se estaba apoderando de mí. En ese momento sentí que algo venía hacia mí. Algo fuerte venía hacia mí. Preferí correr y salirme rápidamente. Antes de que algo me pueda atacar. Aquí estamos contigo. Gracias, Silvia Gutiérrez. Voy a volver a entrar. Es que espero me entiendan, señores. Espero me entiendan. Ando solo. Ando completamente solo. Y andar solo y entrar a un lugar que ni siquiera he venido a checar de día, que ni siquiera sé que hay aquí, que ni siquiera he explorado nunca. Él tan solo ha hecho eso. Prende tus alarmas. Déjenme su like, señores, para que me sigan motivando. Vamos a entrar de nuevo. Vamos a entrar nuevamente. Vamos para adentro. Pido permiso para entrar. No vengo a hacer ningún daño. Simplemente vengo a hacer una exploración. Urbex. Esperemos que todo salga bien. Oigan. No manchen. Se me ha perdido mi celular. Mi celular. Se lo he de haber dejado en la troca. No traigo el otro teléfono o cualquier cosa, eh. No lo tengo, amigo. No hay una emergencia o algo. No, madre. Bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Vamos, pinche madre. Vamos. Vamos. Veamos mucho la atención a esa puerta que está ahí. Vamos. Vamos. Señor, esta explosión no la voy a acabar ahorita. Tengo miedo que se voy a cerrar la chingada. ¿Hola? ¿Hola? Ayúdenme a compartir, por favor. Es lo mejor que pueden hacer por mí. ¡Hola! Se ve bien tátrico ese reloj. Esa es la parte de enfrente por donde entró. Lo que viene siendo la entrada. ¿Hola? Mira el camino este. Su puta madre. Se escucha lo bien culero. Está feo aquí. Esto es horrible. ¿Hola? ¿Quién es aquí? Algo anda aquí. No me quiero desviar mucho porque me puedo perder. No voy a dar la salida. ¿Hola? ¿Quién está? ¿Quién está ahí? Me voy a dar la salida. ¿Qué? 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 Sí, está horrible. ¡Su puta madre! ¡Oh, su puta madre! No, gente, yo no puedo aquí. Yo no puedo, yo no puedo. ¡Oh, su pinche madre! ¡Ay, me dolió el pecho! ¡Oh, su madre! ¡Oh, su madre! ¿Había algo ahí? ¿Hay algo ahí? ¡Oh, su pinche madre! Está feo. No sé qué chingados se pasó aquí, pero... Aquí hay algo. ¡Oh, su madre! ¡Miren! No sé qué chingados es. Hay algo ahí. ¡Oh, su madre! Me espanté bien hecho. Es aquí, es aquí. Aquí hay algo. Disculpen, gente, que he salido así, pero... Entiéndanme, es por mi seguridad. Es por mi seguridad, se los juro. Mira, hasta allá fui donde corrí yo. La seguridad para poder salir. Aquí está feo. Se los prometo que está bien feo. Si quieren, dejo la cámara ahí, pero ahorita yo no pienso entrar. Disculpen mi cobardía, pero está ahí un culero. De verdad. Ahí viene alguien. Ahí viene alguien, ahí viene alguien, ahí viene alguien, ahí viene alguien. Se escuchó algo, se escuchó algo. Personas hablando. Dejen que se calme esto. Es que aquí se escuchan voces por donde sea. Por donde sea se escuchan voces. ¿Saben qué? Necesito traer mi teléfono. Cualquier emergencia, así tengo. El teléfono conmigo. Ahorita vamos a intentar. Ahí viene, ahí viene migración. Viene migración. No sé si alguien le habló. Me vale pa' pura madre que venga migración. O son los, son los este, ¿cómo se llama? Los de la moto, miren, allá van. Ahí va, ahí va la migra, pero... Y los de la moto. Yo creo que fueron ellos los que estaban hablando aquí. Es que les digo que estamos pegados a la frontera, señores. Miren, ahí va. Yo creo que alguien le habló y dijo, eh, ahí se escucha gente o algo. Y han de haber venido hasta este lugar. Miren, ahí va otra. Ahí va otra de migración. Fíjense, no les miento. Ahí va la migraña. Y qué casualidad andan dando la vuelta aquí. Es que les digo que es una zona muy, muy pegada a la frontera. Ahora, si yo pudiera decirle a alguien que me acompañe aquí, que se los juro que si lo hago, porque no se escuchan voces. Por eso hay muchas manifestas acá, porque muchas armas en pena. Puede ser que sí, la realidad, señores, no sé qué habrá pasado aquí. No sé por qué habrá encerrado. Lo que sí sé es que está bien culero. Voy a traer mi celular para ver si me hago un pendejo por aquí en lo que se van esas personas. Y volvemos a entrar, chingue su madre. Fíjate, por algo pasan las cosas, eh. Por algo pasan las cosas, porque si me hubieran visto como adentro de algo, se me hubieran caído ahí. Déjenme traigo mi celular. Ay, está bien pesado adentro, está bien pesado. Desde que entra, señores, está súper pesado. Déjenme agarro mi teléfono. No sé ni chingado lo de aquí. Esperemos que está aquí. Sí, aquí está, aquí está. Necesito agarrar. Eh, bienvenidos a los que va llegando, eh. Eso todavía no se acaba. Eso todavía no se acaba. Todavía no se puede acabar. No nada más así de repente. Ay, estoy tomándole un pinche trago a esta madre para que me dé más ánimos. Todos los de la moto que escuché eran los de inmigración que andaban ahí rondando en esta zona. Entonces, muy probable también, señores, que la gente de aquí, que vive aquí, hey, ahí se oye gente o esto. Porque posiblemente, en algunos casos, llegan con gente aquí o esto o aquello. Entonces, este, más que nada a, 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 es a esto de que se deja venir inmigración, va. Ya ven que alguien anda aquí grabando, explorando. Ah, no, ese pinche bueno. Urbex que anda ahí. Porque no es la primera vez que me los voto, o sea, los chingos de veces, casi todos los putos días que ando por acá. Entonces, este, yo pensé que iban a llegar aquí. No, no puedes estar aquí, es un lugar protegido por el estado y la chingada. Entonces, ahí sí como que, pues ni pedo, ¿eh? Pero, pues en sí, uno nada más anda haciendo una exploración. Vamos a ir de nuevo. Vamos de nuevo, chingues madre. O ya se quieren dormir. ¿Ya tienen sueño o qué? ¿Ya tienen sueño? Ahí viene otra de inmigración, fíjense, ahí viene otra, no les estoy mintiendo. Ahí va para allá. Ah, no, ese es policía. Ese es policía. Ahí me vio ahorita. ¿Este se va a regresar el señor justicia? No. No, no. Yo no tengo sueño, ¿ok? Vamos a darle. Que fuera gallina ese. Ahí vienen los de la pinche moto otra vez. Si se paran aquí los de la moto, les voy a decir qué onda. Si me dan permiso, sirve que ando un poquito más. Más, este, a gusto. Mírenlos, ahí vienen. Ahí vienen. Son los de la migraña. Ahí van para allá, miren. Esos son los de, los de migración. Andan en las, en las motos. Andan aquí porque me imagino que por aquí vienen, pues hay mucha actividad que a lo mejor aquí sepa la madre. Ahí van para allá. Miren. Venían tres. Nomás se fue uno. Ahí va el otro. Deben de ser tres. Ahí va el otro. Ahí va el otro. Ahí está. Entonces, que se escuchan de repente, son de los de la moto. Ya me vieron aquí, ya saben que ando aquí, o sea, ya estoy más, más tranquilo por este lado. Entonces, eso quiere decir, señores, ¿saben qué? Estoy pensando algo. No sé si ustedes están con eso. Quiere decir que si estos vatos andan dando muchos rondines aquí, quiere decir que posiblemente aquí vienen y, no sé, a lo mejor me pudiera encontrar con actividad adentro, este, de personas. No sé. Entonces, esos ruidos que se escucharon, para mí, para mí, no son normales. No son normales. Posiblemente haya gente aquí adentro. No sé. Esperemos que no. No. Esperemos que no. Esperemos que no. Esperemos que no. Había una camioneta. Voy a hacer uno de los que viven por aquí. ¿Existe esa posibilidad de que haya vivos? Claro que sí. Claro que sí. Desde luego que sí. Y pues migración, pues nada más ellos nada más andan haciendo su trabajo. Si les toca venir para acá, pues tienen que venir. O no sé si son rutinas que hacen. Antes de irme, acuérdenme de ponerlo para atrás como estaba porque no quiero dejar sospechas. Oye, ¿qué es eso? Se escuchó algo, se escuchó algo. ¿Hola? ¿Escucharon? ¿Hola? Se escuchó algo. Ahí está la entrada. El pedo es que cuando me meto en el centro, todo, por allá pasó la troca, todo se ve, todo se ve para afuera. Pasos. Miren que pase la troca acá. Voy a pasar la troca por acá ahorita. Miren. Ahí va. Ahí va. Ahí va de aquel lado. Mirenla. Mirenla. Allá va. Eso es lo que sí me da miedo, encontrarme con vivos. De verdad. Encontrarme con vivos. Oigan, esas son mis pisadas. ¿Por qué las pisadas tienen agua? Yo ni siquiera he pisado agua. Yo ni siquiera he pisado agua. Miren. Hay otra ahí con agua. Esas pisadas tienen agua. Yo no he pisado agua, señores. Ahí vienen los de la moto otra vez. Andan dando muchas vueltas los de las motos. Ahí vienen. ¿Sí los escuchan? ¿Saben qué? Voy a poner. Miren. No sé qué pedo, pero allá están los de la moto. Allá se pararon de aquel lado. Miren. Están con las luces apagadas. Están esperando como... Mirenlo. Allá están. ¿Ven? Ahí están esperando que me meta. ¿Qué pedo? Pero mirenlo. Allá va. Allá andan. Ahora va con la luz apagada. Ahí viene para acá. Lo más seguro es que va a llegar aquí conmigo ahorita. Déjenme esperar. Va a venir el vato para acá. Posiblemente. Están muy sospechosos. No, pues no es que sospechoso. A lo mejor se les hago sospechoso yo. Ahí viene para acá. Ahí viene. ¿Qué les dije que iba a venir para acá? No, no. El vato para atrás. que les dije que va a venir es por el patrón es migración andan pues andan checando aquí alrededor entonces este es lo que les digo señores que le pregunté si no había un problema haciendo explorando aquí digo no no está bien y le digo y le pregunté de primero dice bien bien y le digo yo pasa algo dice no 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 estoy checando aquí alrededor yo hago vídeos para youtube live me dice ok mira si puedes checar checa porque se va más confiado yo de hecho estoy live ahorita y pues le digo este exploró lugares que son así como de espantos y me dice ok no no está bien y ya en eso pues le pregunté si había un problema para hacer una exploración por aquí en esta área y dijo que no que está bien entonces este pero tampoco me quiero meter así ahorita que está él aquí porque pues sé lo que sea es un oficial federal y pues si me puede decir algo entonces aquí ellos no te dicen ay no me grabes o eso no ellos también traen su cámara te pueden grabar la cámara corporal entonces este aquí andan andan aquí no sé si lo otro que pudiera haber pasado es de que de que una actividad ahorita o sea como gente que a lo mejor se cruzó ahorita y está caliente esta zona es otra de las cosas que también pudo haber pasado porque la vez pasada que vinimos el sábado no estaba así no estaba así pero ya ahorita una vez yéndose nos metemos al chorique eso y no le ahí le puse la luz encima porque no quise no quise que viera que está esta entrada ahí porque no este güey se va a meter ahí es lo que debe haber pensado pero yo creo que si hubiera habido actividad dentro de vivos yo creo que me hubiera dicho algo no creen como es nomás ten cuidado porque a veces se mete gente o algo aquello pero no me dijo nada entonces este estos puntos ruidos ahora me quedo pensando en eso le hubiera dicho que si te acompañara a entrar no me va a mandar el chorique eso que chingo van a andar acompañando a entrar no me acompañan cuando yo salga con ellos un día yo tengo que firmar unos papeles donde ellos no se hacen responsables de mí y es lo que quiero hacer te diré ride alone otra vez con una exploración de policía acá o con ellos pero tengo que hacer unos permisos y sacar permisos y se lo hubiera dicho que si te acompañara a entrar ahí ya no ibas a entrar solito buena onda para el oficial bueno buena onda el vato este pues si hay unos hay unos por eso siempre digo no generalizo hay unos que si son bien mamones le hubieras agarrado las placas de la moto para que no hay necesidad de la verdad no no hay necesidad de agarrar eso ah lo quieres ubicar o que lo quieres localizar se escuchan voces atrás yo creo que están por allá yo les dije perdón yo les dije desde el sábado les dije desde el sábado para entrar a este lugar nadie ha entrado nadie ha entrado aquí señores estoy burlando estoy burlando entonces este es bien difícil entrar aquí por eso entro y salgo entro y salgo ya vieron ustedes cómo está activa esta área entonces miren para acá hay casas para ahí hay casas alguien fácil me pone el dedo y sabes que ahí se están metiendo entonces ahorita escucho voces de aquel lado entonces como escucho voces todo ese lado este nada más y se metió y está adentro entonces este es este muy como se llama importante estar entrando y saliendo que grabemos de poquito y después tenga que pegar todo en un vídeo pero si está complicado entrar aquí ahora qué pasa yo tengo radios tengo radios si tan solo pudiera venir alguien conmigo y estar aquí afuera uno de que no haciéndose huey grabando aquí afuera lo que sea y yo me meto adentro obviamente me introduzco lugar y alguien además me está avisando desde afuera es bueno cuidado alguien viene o esto aquello corto me salgo pero así o sea estar solo explorando adentro quien chingado me avisa nadie me avisa saben que por lo que veo señores aquí era es que escuchen ustedes hay mucha actividad no es como si el área está sola completamente aquí está rodeado de vecinos alrededor aquí era un club lo que estoy viendo que aquí es un club era un club si está de pensarse porque miren ni modo que le diga al oficial yo ay disculpe no sabía miren cada puerta no traspasar no traspasar no traspasar entonces este si está medio mamón el pedo me voy a ver muy mamón ay no sabía yo voy contigo transmitir un día de estos quiero vivir una experiencia la verdad explorador 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 ya está Dioniso ya está cualquier persona está invitado siempre lo he dicho acá estamos en el valle de texas tienes que pedir permiso para poder explorar ahí bueno eh posiblemente sí posiblemente sí pero a veces es muy difícil contactar este el personal de estos lugares pero yo no pido permiso yo nada más me meto fíjense que me escribió alguien en el vídeo del hospital Mercy Hasbro ahorita que tocas ese punto me escribió alguien me dejó un comentario y me dice oye muy buena exploración oye hermano este te quiero pedir un favor por favor me puedes mandar la locación me puedes mandar este uy uy no mames uy uy escuchen 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 escucharon escucharon si hay una mujer si hay una mujer de verdad señores no estoy jugando no voy a hacer ruido a la verga perdón 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 disculpen cuando me da miedo así me digo tonterías hola si se escuchó algo de verdad ahí viene la policía ahí viene la policía este vi que pasó por allá y se regresó hola ah no no es no sepa la madre lo que escuché fue aquí afuera fue aquí afuera señores de si de repente ando ocupado y quieren escribirme algo importante que quieren que lea recuerden que pueden resaltarlo con una donación con cualquier donación así para que pueda ver qué es lo que es que lea eh hey neta escuché y hace rato escuché un ruido como que alguien caminaba aquí hola se siente bien culero eh se siente horrible se siente bien culero eh se siente horrible saludos mariposa ay wey oigan se escuché se escucha el momento ay no mames se va a acabar la batería del teléfono ay andan los de la moto todavía ay andan los de la moto todavía ay andan los de la moto todavía no voy a poder entrar señores están los de la moto ahí si lo escuchan se escuchan aquí en esta área no sé que tan retirados de la frontera eh pero ya para allá no veo nada oye 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 escuchen los que traen odio no se escuchan uy hijo de su puta madre algo está ahí algo está ahí hola se me ponen la piel chinguita miren ahí está la alabora todo eso ahí vienen los de la moto otra vez me voy a quitar de aquí para que no vean la entrada para que no vean por donde uno entra oigan oigan yo escuché bien cerca ese ese ruido oigan hola qué chingos es eso no mames gritó algo gritó algo gritó algo espérame espérame tantito déjenme conectar el teléfono señores porque ya no tengo batería espérame le� como qué lucha los ya qué 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 y 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 no tengo el cable del teléfono como 10% materia voy a traerlo y y y y y y y y y se siguen escuchando las motos por ahí yo me quiero meter me quiero meter a la chingada ahí si no me estoy cuando chingamos a meter no me chingues su madre me voy a meter y le voy a decir me voy a meter y le voy a decir me voy a meter y le voy a decir sorry I didn't know that I'm sorry sir no sabía lo voy a hacer como todo un buen mexicano ups no sabía señor disculpeme primera vez que vengo aquí metete rápido muévetame rápido los dedos espérame a la verga voy no mames Escuchen, no mames Escuchen No mames, ¿qué es eso? Eso no es normal, eso no es normal Eso no es normal, me tengo que ir de aquí No mames, ¿me escuchan? A la verga No mames, mi lámbar está fallando Oh, la verga O la flores aquí de muerto Escuchen, ahí atrás algo bien Quedito, señores, bien, quedito, no sé qué chingados es No, necesito irme a este lugar Está peligroso Necesito irme a este lugar Está peligroso, no está peligroso Corro peligro aquí Está peligroso A la verga, eso sí me asustó Eso sí me asustó, ya no es normal No se escuchó nada La verdad, gente, con todo respeto No me importa si ustedes no lo escucharon Yo lo escuché Yo lo escuché Y está peligroso Con todo respeto los digo El que no quiera creer Que regrese el video Pero Aquí sí está calor No tengo mucha batería Muy bien No sé qué chingados es Pero se escuchan Pueden regresar el video Si ustedes gustan Yo aquí tengo que venir con alguien más, señores La verdad, está bien que me arriesgo y todo Pero No manches, no sé Ya son muchas cosas Ya es mucho esto Es mucho Aquí sí está feo Ay, se me va a quedar de coca No sé qué chingados es No, no Ver qué es Está con madre para introducirse ahorita Está con madre, pero La verdad, este Cita cabrón Ahí viene Oigan, de verdad Díganme una cosa No los he leído Discúlpenme Ando viendo mis alrededores Para ver si no hay algo Díganme una cosa La verdad Sinceramente, señores ¿Qué piensan que fue? ¿Escucharon o no escucharon lo que les dije? Y estoy aquí, todavía no me voy al chorizo Necesitaba conectar el teléfono rápido Porque Tal vez una mujer y su hijo murieron en ese lago No sé, Gucci No sé, pero yo no les estoy mintiendo Se lo juro Hasta volteé mi cámara Para que ustedes vean que yo no estoy haciendo ningún sonido Algo se escuchó ahí bien culero Sí, bueno Era una mujer pidiendo ayuda De verdad Pueden poner el video Pueden poner Donde volteé la cámara Así mi cara Aún así Se seguía escuchando Ojete Ojete Y cada vez Se escuchaba más cerca ¿Tiene alguien? ¿Tiene alguien una captura o algo? ¿De verdad? ¿Tiene alguien? Esa parte del video que me mande Por favor Si pueden Para ponérsela aquí a todos En este momento Si me estaba escapando ¿Un qué? Chihuahua y salí corriendo Ya no supe de live Este ¿Alguien tiene esa captura de esa parte? Por favor Si se escuchó la primera vez El llanto de una mujer Muy feo Pero después ya no Lo volví a ver el video Y nada Te pueden poner esa parte Donde volteé mi cara Donde les esté Ahorita Antes de venirme para acá Les estaba diciendo Que se escuchaba algo bien feo ¿Alguien puede ponerlo? Por favor Mandármelo Déjenme checar Si me mandaron algo Gracias a todas las personas Que han hecho una donación Pero aquí está feo De verdad está feo Déjenme Déjenme Nadie me ha mandado Una captura de esto Nadie me ha mandado Una captura de esa El recorte De Del video Miren Yo mismo se los puedo poner Creo que yo mismo Lo puedo buscar aquí Déjenme Ver si me da Me tiene que dar La opción de regresarme Miren Aquí estoy live Ok Déjenme ver Si escucho Las motos por ahí Yo me quiero meter Me quiero meter A la chingada Díganme una cosa No se leí Escuchen Escuchen No mames ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Escuchen Escuchen Eso no es normal Eso no es normal Eso no es normal Me tengo que ir aquí Fíjate que no No alcanzo a escuchar Aquí con el video No sé si los que traían audífonos Escucharon bien No mames Escuchen A la verga Tal vez esa mujer Te distrajo Para que me entre No mames Mi lámpara está fallando No soy capaz de bajarme Ahorita Me vale madre De verdad No puedo creerlo Lo escuché bien clarito Ojalá alguien más Haya escuchado eso Que escuché ¿Cuánto tiempo llevamos Señores? ¿Cuánto tiempo llevamos Haciendo la exploración? Yo necesito entrar ahí No me quiero quedar con las ganas ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Qué hora son? Ya son las dos y media Tras de mujer Te distrajo Para que me entras Chingue su madre Déjenme su like Déjenme su like Porfa Dos horas Dieciocho minutos Vamos Se perdió diez minutos Necesito saber Qué chingados hay ahí Y entrar Lápido En ese punto lugar Disculpen que me vaya a salir A tres veces Pero Dos veces Pero Está cabrón Vamos Más temprano Necesitaba también La No me voy a llevar La mochila No llevo nada Siento que me falta algo No llevo mochila No llevo nada Chingue su madre Vamos No los voy a dejar No los voy a dejar en mal Es que agarran la onda Ando solo Muy bien Agarran la onda Ando solo Está cabrón Ya lo tengo Mucho No levo nada Gracias. Aquí es donde se escuchaba todo el desmadre. Ni modo que ande una persona aquí en estas pinches horas. Déjenme su like, motívenme, motívenme, suscríbanse al canal. Se escucha algo aquí, se escucha algo aquí, 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 aquí abajo de mí, aquí abajo, abajo. ¡Adiós! ¡Adiós! Algo viene. ¿Qué chingos es? No mames, es un puto zorrillo, me va a mirar. Ay, güey, se puso el culo para acá, me va a mirar. Es un zorrillo. Es un zorrillo. Me puede mirar, ¿eh? ¡Ay, puta madre! ¡Ah! Ahí viene, ahí viene, para afuera. Déjenme, me alejo porque me puede mirar. No, igual ya que se me mea. Me voy a alejar un poquito. Vamos a ver un puto zorrillo ese. Pero ese no es el que estaba haciendo los ruidos, los gritos. Así les digo que hay veces cosas que escucho yo que ustedes no escuchan. Chavo, apoyemos con sus donaciones. Él se lo... América, por un gran valor. Cualquiera de nosotros, ya nos habríamos ido. El Cuichi, muchas gracias hermano, gracias. No mames. ¿Vieron el zorrillo? No mames. No mames, ya no me falta que me mea, en serio. Me falta que me orine la chingada. El zorrillo. Bueno, ya. Muy bonito, pero bien mion. Sin pensarlo. Muy rápido, eh. Muy rápido. No tengo mucha pila aquí. Le voy a dar la pinche vuelta a todo esto. Chingue su madre. Súper rápido. No mames, ya no. ¿Cómo chingados no voy a andar rabiado? Hay mucho que explorar, señores. Va a haber una tercera parte de esto, se los prometo. Es mucho que tengo que explorar aquí. No voy a entrar a ningún punto de lugar. Nada más les voy a dar la vuelta. Está bien feo. Oigan, ¿dónde es la puta entrada? Ya se me olvidó. ¿Dónde es la entrada? Yo creo que allá, ¿verdad? ¿Dónde están las sillas? No hay más sillas, no me voy a equivocar. Miren. Se puede explorar todo. Hola, madre, hay una sombra, una sombra, una sombra. No hay tiempo para ver sombras ahorita. Se me va a acabar la puta pila. No me quiero quedar sin batería aquí adentro, solo. Oye, su pinche madre. Se siente horrible. Ya casi le doy la vuelta. No, me falta un putazo. Antes de que llegue alguien. Yo sé que es bien rápido lo que estoy haciendo. Pero entiéndanme, ando solo. Alguien se quejó en el micrófono. No, hombre, no me digas eso ahorita. Ay, güey, se siente bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, ¿dónde está la puta salida? ¿Dónde está? Ay, hay agua. Ay, su puta madre. Ay, Dios. Dios santo. Ay, toma. Me tengo que ir de aquí porque grité muy fuerte. Alguien va a venir. Ahorita platicamos. Ay. Ay, Dios. Madre. Ay, Dios. Gracias, Dios. Gracias, gracias. Gracias. No me pasó nada. Ay, güey. Me tengo que ir de aquí. Espérenme. Ahí. Me entornen más rápido. Tengo que ir de aquí. Ay, sí. No me estoy de aquí. Ya están ladrando los perros. Acaba. Ay. ¡Suscríbete! 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 Ahora sí va a ser mucho si ustedes no escucharon eso. De verdad que iba a ser mucho si no escucharon eso que yo escuché. Eso que yo vi. Eso que estaba encima de mí. Me pudo haber atacado, se pudo haber brincado de arriba de mí. a mí quién sabe qué hubiera pasado, se los juro, nadie se hubiera enterado en ese momento que yo estaba ahí, nadie sabe la ubicación, ni César, por eso había preguntado por César. De verdad, cuando yo invito a alguien a explorar, no se arriesguen de más, no vale la pena, de verdad, eso pinche madre, jamás en mi vida se los juro, nunca en mi vida yo había gritado así, aunque me hagan memes, lo que sea me vale para pura madre eso, solamente yo sé lo que sentí acá, solamente yo sé lo que vi, madre, me siente culero, gracias Denny, voy a arreglar por esa donación hermano, yo es muy raro que salga corriendo se los juro, ustedes pueden pasar a ver todos mis videos, yo es muy raro que yo salga corriendo una locación, pero se siente bien culero, gente, ahí te lo voy a explicar, mi respeto es para ti, bueno, y te mereces donaciones por cuartela, gracias hermano, te mando un abrazo Denny, muchas gracias, a su madre esta se me iba el aire señores, no encontraba la puta salida, yo supuestamente dije donde están las sillas, pero no era ahí, o sea se abarcaron todavía dos entradas más o tres, sentía que no llegaba a la pinche puerta, sentía que madre, se siente horrible, de verdad, horrible, disculpenme de verdad, que pena me da, pero está culero, no, eso era mi brazo, ese lugar neto está tétrico, está culero, eso fue lo que vio cuando gritó, se los di, dije, amigos, ese lugar de afuera se veía muy tétrico, es que debe de llevar protección, y no solo con ir, esa cosa fue lo que gritó y ya te estaba siguiendo, es lo que estoy llegando a pensar, en que algo me sigue y está esperando el momento donde esté completamente solo, para salir, espero nada más, se los juro, no quiero llegar a mi casa porque no quiero llevarme algo, no quiero llevarme nada, cuando llegues a casa tomo un vaso de agua y ponle una cucharada de azúcar para ayudar al susto, yo creo que tiene más azúcar, esto no, no sé si sirva, no tienes que dar disculpas, gracias, chisipi, muchas gracias, dice, no tomes soda, se te puede subir la azúcar y pega, oigan, te los juro, gracias, gracias, un saludo, se los juro, señor, es que su puta madre sentía que no llegaba, sentía que no llegaba, bueno, no estabas, bueno, nos estabas transmitiendo toda tu adrenalina, de antemano se sabía que algo iba a pasar, lo que escuchaste te estaba advirtiendo, déjenme ver que era, Uchi, donde está mi celular, se escuchó bien culero, miren, yo iba, apenas estaba leyendo un comentario de alguien, no sé ni quién lo puso, de verdad se me olvidó, este, de alguien que puso aquí, que escuchó algo en el micrófono, dijo, algo así puso, se escuchó algo en el micrófono, algo así puso, y yo estaba diciendo, ay, no me digas eso, que me está dando más miedo, gracias, Uchi, por la donación, hermano, tomando un abrazo, entonces, pues yo sigo grabando, continúo grabando, veo una lámpara, señores, obviamente apagada, pero veo una lámpara de esas como antiguas, de esas grandototas, grandototas, y volteo la cámara así, ya grandotota, o sea, grandotota, quería grabar la cámara grandota, perdón, que estaba dentro de la madre esa del círculo, en el medio, por lo que vi, es una alberca, no sé, de pronto, algo se empieza a escuchar de este lado, yo estoy grabando así, y se escucha algo hacia los cuartos, pum, afuera de los cuartos, en el pasillo, pero se escucha así como, como, como les diría, como, así como, como si caminaran así, y ya la madre, que es, me empecé a alertar, y yo ya andaba con la cámara toda loca, volteo para arriba, no mames, algo trepado con las dos manos y los dos pies, trepado ahí, como caminando en el techo, me volteo así como a ver, de pronto mi cabeza es como, es como una locura, porque te bloqueas totalmente del miedo, te bloqueas absolutamente todo del miedo, y le haces así, y en vez de correr hacia mí, corrió hacia el otro lugar, como, en chinga, corrió hacia el otro lugar, y mi reacción fue correr, o sea, correr, a ver, pegué como, no sé si dos o tres gritos, y dije a la madre, dije no mames, o sea, mi corazón estaba al mil, bum, 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 no sé si estaba 300 pinches latidos por segundo, no sé, por minuto, corro señores, corro, y se sigue escuchando como que algo viene atrás de mí, a su puta madre, yo sentía que no hallaba la entrada, la salida, ni nada de ese pedo, dije, qué pinche cuarto es, de buenas, de buenas, escúchenme bien, de buenas que no me metí en un cuarto equivocado, de buenas que no me metí en un cuarto equivocado, porque esos cuartos no tienen salida, la única salida que hay, es donde yo entré, me iba a valer madre, se los juro, me iba a valer madre en ese momento, iba a romper una ventana, lo que sea, con lo que me encontrara, con la silla, que había un putazo de sillas, iba a romper ventanas para poderme salir a la chingada, en ese momento, se los juro que yo dije, ojalá y esté alguien allá afuera, ojalá y estén los de la moto, ojalá y esté una patrulla, ojalá y esté quien esté, me vale madre, pero que esté alguien que sea un vivo, es lo que yo pensaba de momento, pero cuando vi esa madre, señores, desde que entré, desde que entré, un pinche ruido, otro pinche ruido, fue cuando dije a la madre, o sea, algo, se siente, señores, se siente pesado el pedo ahí, se siente súper pesado, señores, traía un miedo, yo creo que pocas veces en mi vida he sentido un miedo brutal, así, de fuerte, o sea, sentirlo encima de mí, así, a su madre, de verdad, lo que más miedo me daba es de que se fuera a terminar la batería del aparato y quedarme completamente solo, o quedarme a obscuras y no saber qué chingados iba a pasar, o sea, es algo, una adrenalina, señores, que corre en tu cuerpo en ese momento que lo que quieres es irte, lo que quieres es irte, obviamente, se los juro, señores, no es lo mismo explorar un lugar como, por ejemplo, aquí, donde hay chingo de iluminación, donde si se te aparece algo, te sientes protegido porque hay tiendas aquí alrededor, hay gente, lo que sea, pero estar en un lugar encerrado, solo, sin luz, sin nada, eso sí, te hace la cabeza, te da más vuelta la cabeza y te da mucho más miedo. Voy a leer comentarios, cualquier persona que quiera preguntar algo, de verdad, miren, es más, si quieren ponemos, si es el aspecto maldito, puente de navidez, tengo que buscar esa historia, así que estaba muy confuso la salida, es que todo está igual, o sea, de verdad, como chingados salía de por ahí, y si es la primera vez que entro ahí, pues no conozco el lugar, dice, ahí sí, en Lima, Perú, lo hace escuchando un fantasma que se aprecia en un puente y en ocasión varias muertes, en especial motociclistas, aparte hay muchos sitios en Lima, Perú, paranormales. Luis Salán, Medina Jiménez, saludos hasta Lima, Perú, este, pues sí, como les digo, yo creo que con el tiempo, ojalá algún día tenga la oportunidad de viajar hasta allá y poder llevar una exploración por aquel lado. Nuestro amigo, bueno, se topó cara, cara con espectro. Descansen todos, bueno, gracias por la exploración, me asusté, no era mi intención, Brenda, lo siento mucho, de verdad. Oye, bueno, el espectro estaba escondido y tú lo encontraste al dar el rodeo, por eso él también se asustó, lo agarraste de sorpresa. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Me espanté y yo sentí como que se espantó, así como la impresión de mi grito, no sé. Es que ahora sí viste algo espiritual. No me, nada, yo prefiero que no, te lo juro, se siente horrible. Sientes como si el pinche corazón se te va a detener. Pero bueno, Sara Suárez, hermosa, una disculpa si no saludé a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Les mando un saludo. No olviden dejar su comentario aquí abajo, señores. De verdad, vienen unas playeras que las voy a regalar. Repito, no las voy a vender, las voy a regalar. Voy a hacer con mucho cariño. Me encantaría regalarle una a cada uno de ustedes, pero pues no puedo. O sea, para ser realista, no puedo. O sea, ¿qué más les puedo decir? Voy a tratar de que llegue a las personas que más apoyan el canal, en este caso los que dejan comentarios al finalizar el video. Dejenme unos dos comentarios, eso cuenta muchísimo para el canal. Dejen su like también. Compartan si les gustó la transmisión, compartan con todas las personas que les gusta este tipo de videos. Va a haber más exploraciones, obviamente para llegar a entrar a ese lugar nuevamente. Comenzaron muy bien. Les dije de momento que quería que me avisaran y que me recordaran volver a poner los triplines que estaban ahí. Ya no pude, ya no pude este. Yo lo que quería estar en la troca ya para venirme. Pero bueno, gracias de verdad. Y los que me van a dejar un comentario, enseguida les contesto ahorita. Tengo chance para ir y contestarles. Si alguien tiene una pregunta que vaya a ver una repetición del video y no pudo estar en vivo conmigo, por favor, déjenla en el comentario. Ahí yo respondo todas las preguntas. Hay una opción, señores, para que ustedes sepan. En un momento que quieran hacer una pregunta, cualquiera que quieran preguntar, háganlo con mucho respeto y yo los voy a contestar. Hay una opción en YouTube, ahí en la herramienta, que me indica las personas que no les he contestado, las personas que dejaron nuevos comentarios, las personas que tienen preguntas, o sea, tan solo pongan el símbolo de interrogación, que tienen preguntas. Entonces me pone toda la lista de las personas que tienen preguntas. Hagan la pregunta sin ninguna pena, de verdad. No se detengan a hacerlo. Este, ¿qué más les puedo decir? Muchas gracias. María Luisa hermosa, beso para ti, para toda tu familia, tu esposo y tus hijos. Gracias por el apoyo. Saludos hasta, hasta por allá para ustedes. Muchas gracias. Cuídate, bueno, y límpiate antes de entrar a casa. ¿Qué me aconsejan? ¿Alguien me quiera aconsejar algo antes de entrar a mi casa? Ahorita no voy a encontrar ningún lugar donde vendan huevos, para empezar. No voy a encontrar ningún lugar donde me hagan una limpia. He perdido, ni alcancé a decir, solo vengo, solo me voy. O sea, no alcancé a decir ni madres. Lo que sí voy a hacer, me voy a quitar los zapatos antes de entrar a mi casa, los voy a dejar afuera. Pero si alguien tiene algo que me pueda decir, pues dígamelo ahorita o me deja en los comentarios de abajo. Si es algo importante, déjenmelo ahí abajo y un consejo, lo que sea y para seguirlo. Pero gracias, gracias. Dice, algo bendita tienes en tu casa. No, no tengo, no tengo algo bendita. Yo digo antes de entrar a mi casa, este, ¿qué puedo hacer? Gracias señores, soy el bueno Urbex y ando en busca de la verdad. Y la verdad que hoy pasó algo que jamás me imaginé que iba a suceder. Me despido, que pasen una bonita noche. Gracias, muchas gracias a todas las personas que dejaron su donación. Les agradezco mucho. Si crees que este video valió la pena y si crees que el video merece una donación para seguir haciendo más exploraciones, también lo puedes hacer aquí abajo en el Super Chat, perdón, en el Super Tanks, que es el Super Gracias. Ahí puedes comentar, le das clic en el corazoncito que está aquí con un símbolo de peso, de dólar, quién sabe. Le das clic y ahí puedes dejar tu aportación, la que tú quieras. Eso ayuda para seguir haciendo más exploraciones. Dice, con tus manos limpiarte. Lo voy a hacer. Gracias. Muchas gracias Elizabeth. Muchas gracias Sandy Allenis por estar aquí. Muchas gracias Gispi. Gracias Silvia Guterres. Que más me hubiera gustado, Sandy, te lo juro, invitar a tu hermano. Después me pongo una platicada con él. Gracias, gracias a todos. Gracias a todos. Dios los bendiga señores. Que pasen una bonita noche y que tengan dulces, pero muy dulces, pesadillas. Saludos para todos.